¿Cómo fueron hechas las canciones más populares de María Becerra? Me junté con el productor detrás de todos sus hits. Espiamos y analizamos las pistas originales y nos mostró detalles a los que solo él y nadie más que él tiene acceso. O sea que en Corazón Vacío también hay ollas, hay ruido de ollas. Pero no todo es color de rosas en el camino de un artista. Muchas veces preguntarme, ¿hasta cuándo voy a seguir haciendo esto? ¿Y cuándo va a ser el día en que el mundo puede escuchar lo que hago? ¿Cómo se construye un verdadero hit? ¿Y qué secretos hay detrás de estas megas producciones? Está hecho un kick, pero es una pelota de básquet. Acá les dejo los minutos de cada tema que hablamos por si quieren verlo por parte. Y además voy a estar subiendo videos explicando detalladamente algunos conceptos y ejemplos que vemos acá. Bueno, estamos con Ross, productor musical de un montón de canciones que seguramente escuchaste. Ross, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu estudio. Gracias a ustedes por venir y por mostrar todo lo que hay detrás de las canciones. Eso, estoy muy emocionado porque un poco la idea en esta charla es justamente hablar de música, particularmente de producción musical y ir directamente a las producciones, a los beats originales y poder ver sonidos, un montón de cosas que uno normalmente no le presta atención poder mostrarlos acá. Perfecto, brother. Hay un montón de, no sé si secretos, pero un montón de cosas que se usan en una producción que le terminan de dar ese color, ese sabor, viste, al arte que trae el artista. Porque el artista viene con una idea que hay que desarrollarla, viste, y la producción justamente hace eso. Abraza esa idea que por ahí viene un poco cruda y con todo lo que lleva la mezcla de todos estos sonidos, producirlo y todo, le termina de dar ese vibe, digo yo. Traduce de alguna manera lo que quiere el artista, el productor se encarga de traducirlo. Por supuesto, acompañar cada palabra. Antes de pasar ahí igual quería preguntarte, porque algo que me llama la atención es que tu nombre tiene una X antes, es X-Ross. Sí, sí, sí. Si querés contarnos por qué te pusiste X-Ross. X-Ross, justamente es un seudónimo que agarré porque en un momento de mi vida comencé a darme cuenta, cuando creces, a darte cuenta de que hay ciertas cosas en el mundo como racismo y cosas así, que uno vive, que a veces no los tiene tan asimilados, pero que están ahí. Entonces tuve un héroe, yo respecto a todo lo que tiene que ver con el derecho de los afroamericanos, afrolatinos, todos, que se llama Malcolm X. Y justamente me parecía súper interesante lo que él hacía de usar la X para negar el apellido de la persona quien compraba al esclavo, porque por ejemplo un esclavo era comprado y cuando te compraban como esclavo tenías tu nombre, cualquiera que sea que te pongan o que traías, más el apellido del comprador. Entonces justamente Lakey es una protesta a eso. Y de alguna manera en tus producciones como que todo lo que uno culturalmente también es y lo que le gusta, lo tratás de llevar a cabo en tus producciones, no sé, haciendo homenajes o diferentes cosas, como lo traducís en tu arte. Todo el tiempo, todo el tiempo. Para mí es súper importante el trabajo cultural, porque el arte, cuál te permite saber qué está viviendo esa sociedad, por qué está pasando o qué es lo que hay en la sociedad o en el lugar en el que esté, que se desarrolle, la época que se desarrolle musicalmente, llevado a arte. Es como, no sé, un diario, un noticiero, pero de entretenimiento. Es la expresión de la cultura siempre, la música. Totalmente. Además, bueno, vos sos de Ecuador, trabajas con muchos de Argentina. Supongo que cuando se juntan en el estudio hay como de alguna manera un sincretismo, hay un choque de culturas que debe ser súper interesante también a la hora de escribir. Siempre, siempre. Hay un mix cultural que es interesantísimo a nivel de cuando se compone una canción. Yo soy al menos un productor muy fan de mantener mucho la idea artística y soy de proponer, amigo, ¿qué te parece esto, estos tambores y esto? Y es cuando entra mi parte de cultura con la que yo aporto y que también creo tener el gusto de decir, esto quedaría bien con esto. Entonces, cuando sucede eso y el otro, o el otro artista que tiene su cultura también permite que eso se funda, ahí es cuando para mí empieza a suceder la magia. Sí. Siento que el mandamiento de eso repasa particularmente. Hoy estás produciendo a María Becerra y un montón de artistas enormes, pero me gustaría saber cómo empezó Ross, si vamos para atrás. ¿Cuáles fueron tus primeros caminos a la producción musical? Es increíble porque, a ver, produciendo, yo ni siquiera sabía que producía. O sea, eso es increíble porque yo, muy fanático de la música desde siempre, tenía una guitarrita, estaba tratando de aprender la canción de la misa, pero terminé aprendiéndome canciones de Nirvana, porque era lo que me gustaba en ese momento. Te confundiste de camino. Claro. Pero eso me llevó a formar mi primer proyecto musical en Ecuador, que se llamaba Nothing Happened, que era una banda de punk rock. Pero me pasaba algo muy característico de cuando íbamos a ensayar y cosas así. No sé, en ese momento yo me sentía el malo de la película, porque todos llevábamos súper emocionados a ensayar, volúmenes a todo lo que da, el palo, no sé qué. Y yo, amigo, pero es que el bajo todavía no suena bien con la bata y tienen que estar como enlazados. Pero ¿por qué no? Pero tenemos que pagar más horas de ensayo, no sé qué. Paguémosla, porque... O sea, si esto suena bien y después metemos la guitarra y empieza a suceder toda esa magia de todo en su lugar y cada golpe y esperar que el otro toque y empezar a escuchar al otro, que para mí eso era esencial en una banda. Cuando todo eso que hacía, que no sabía cómo se llamaban y tenía idea, yo simplemente iba al ensayo y lo escuchaba. Me vi un documental de... Pasó por mi vida el documental de Justify, de Justin Timberlake con Farrell. Entonces veía a Farrell todo el tiempo haciendo este tipo de cosas y me empecé a preguntar, ah, ¿y él qué es? Productor musical. Ese fue el primer acercamiento, como que con la idea de... Entonces yo dije, ah, puede ser que tal vez esté produciendo música. Y no lo sabía. Y luego ese camino me llegó a amar la música a un nivel en el cual me decidí y le dije a mi mamá, mis papás, tipo, ¿sabes qué? Yo necesito estudiar música. Y fui a estudiar música de donde yo soy, pero el nivel de enseñanza no era tan alto. Y aparte tenía un profesor en el colegio de Quiera Argentino que justo me había presentado a todo el mundo, Spinetta, Cerati, y estaba como loquísimo yo. Además, esas canciones tienen como, para los que nos gusta la producción musical, tener para prestarle atención a un millón de cosas que es como que te volví loco. Amigo, es una enciclopedia abierta musical. Encima de todo, la mística que trae esa época de Argentina en sus letras, en todo, que es como... O sea, si ves el trasfondo, es una película que no termina más, porque hay un montón de cosas para aprender. Y tenía que ir a Estados Unidos y como que a mi mamá no le gustaba mucho la idea de que me iba a ir a Estados Unidos, pero me aceptó la idea de ir a Buenos Aires y vine. Y entonces me volqué por la música 100% y como todos, empecé a ir a mis clases, a aprender. Me encantaba que aquí en Argentina los profes eran los mismos que hacían sonido en una trastienda para bandas. Entonces era como, bueno, ¿quién se quiere venir hoy día a hacer el sonido, no sé qué? Gratis, ¿ah? Porque yo, yo, yo siempre iba, ¿viste? A 3, 4 de la mañana cargando cable, lo que sea, iba. Y terminé siendo asistente en estudios. Y ahí es cuando me pasó que ahí ya me volqué y dije, ah, soy productor musical. Tuve una sesión con un productor muy importante de Argentina y yo estaba ese día de ayudante en el estudio. Y yo le digo, maestro, le quiero hacer una preguntita y no lo hago más, le juro que... Entonces me dice, no, le digo, ¿dónde yo puedo aprender a ser productor musical, pero que me enseñen bien porque estoy muy interesado? Me dice, eso no se aprende, me dijo. Palabras, con eso se nace. Y vos lo tienes, pero lo tienes que desarrollar. O sea, lo estás descubriendo. Unas palabras que cambiaron todo el juego para mí. Todo el juego. Cuando él me dijo eso y yo después de tanto pensarlo, me di cuenta que en lo que tenía que trabajar tal vez no era en conceptos, ni libros, ni párrafos. Era entender que la interfase de mi cabeza, de pasar mis ideas a la realidad, sea lo más clean posible. O sea, tú logras que tu mente empiece a entender que tal sonido es esto, y va con esto, y esto, y esto. Y como que esa interfaz cerebral es la que tú tienes que mejorar todos los días, obviamente, con tu oído, que es tu instrumento. Para mí es el instrumento clave. Y también, viste, la producción musical tiene mucho esto de la mayoría aprende por prueba y error. Te sentás en el software y empezás a probar, a probar, a probar, a probar, a probar, a probar beat. Este kick no me gusta, este kick. Y ahí vas aprendiendo. Sí, esa es la clásica. O sea, mucha gente, uno ve en los videos de producción que están todos ahí en el estudio gozando, pero es tipo too, 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 tak, 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 sek, pa, pa, pu, pu, pu,ρί. Estás dos horas con el... Amigo, buscando el snare, pa, pa, tik, 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 tok, 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 tik, tom. Entonces estás toda con horas, horas hasta que como que todos están en un lugar estético tan perfecto y como que empiezan, y es como, yo digo, la danza. Es momento en que todos los instrumentos y todo empieza a danzar, es como que todo empieza a sonar y el bajo se funde con el kick y suenan bien juntos y de repente ese snare suena solito, pa, pa, y es como que se empieza a hacer rítmico y empiezan a quedar los huequitos donde tú ya empiezas a ver ah, acaba la voz o aquí en esta salida puede ser un feel al bajo acompañando al feel de batería o de drums lo que sea que estés haciendo pero eso, como que entender que tu instrumento principal es el oído si tu oído es bueno bien, comenzamos bien y luego la interfaz cerebral de poder pasar esa idea cualquiera que sea que tengas de la manera más parecida a lo que tienes en la imaginación si eso está parecido a lo que tienes en la cabeza es cuando se empieza a lograr y eso es puro entrenamiento también todos los días es que la cabeza de un producto a mí me pasa yo no puedo ir a una fiesta o boliche ¿cómo se hizo este kick? no, amigo un show yo estoy mi cabeza está haciendo cálculos porque tipo escucho estoy hablando contigo normalmente y de repente escucho y primero lo que primero me atrapa es el groove estoy así normal y cuando un groove me saca la conversación de este groove es bueno y después empiezo a analizar ah, este kick es así ah, este lo pusieron así se me pasaron 3-4 horas sí, sí, sí no, no no existe la vida después de eso es otra y eso respecto a darse cuenta que era como producir de ahí aprendí tantas cosas en el camino aprendí a tener los pies en la tierra muchas veces aprendí que las cosas cuestan aprendí que hay que estudiar aprendí que hay que solucionar con lo que se tiene y que también cuando puedes ir mejorando no frenar el hambre por eso yo me considero un estudiante eterno en el momento en que tú puedes mejorar tu situación y las cosas que puedes usar y todo es el momento de seguir aprendiendo y seguir mejorando no es el momento de retroceder o es el momento de más 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 como que el momento en que yo pienso que tú dejas de querer aprender es cuando empieza el declive o empiezas a retirarte por decirlo de alguna manera y el camino fue duro fue muchas muchas veces preguntarme hasta cuándo voy a seguir haciendo esto y qué día va a funcionar y cuándo va a ser el día en que yo pueda que el mundo pueda escuchar lo que hago o que sepan que tal arreglo lo pensé y que para mí es increíble y que el resto de la gente me diga o sea por lo menos si no es increíble para ellos que me digan ah lo escuché y mira creo que no lo que sea pero es como que estás en una batalla constante de cuánto tiempo más el momento en el que llega y tu música es escuchada cualquier esfuerzo que hayas hecho toma sentido entonces es como que siempre es el nunca parar el siempre ir no dejar de crear jamás mucha gente le dice viste hay que estar pendiente de la obra y todas esas cosas que significan muchas cosas pero cuando estás en el proceso de aprendizaje a querer hacer algo yo creo que sirve para todo en mi caso para producir es el darte cuenta todas las cosas increíbles que están pasando en ese momento lo increíble que es el proceso lo que estás aprendiendo de que cada ladrillo que pones está tan bien puesto que cuando llega el momento de mostrar estás totalmente preparado para que sea de calidad lo que vas a mostrar y que se vea cuánto esfuerzo le has puesto y ahí se puede ver pero sí aprendí todas esas cosas en el camino fue muy duro bueno y ahora ya que estamos vamos a ver todos esos ladrillos que pusiste en mi canciones vamos a ver mandamientos de María Becerra ¿te parece? sí, claro que sí esta canción me gusta porque no tiene tampoco un género como muy definido tiene como es una variedad de cosas sí, sí, sí hay muchas cosas hay mucho hip hop hay mucho R&B y más que nada hay mucha influencia de grandes maestros para mí en la vida musical para mí particularmente mandamientos de María Becerra siento que bueno vos sos el productor así que nadie mejor que vos me lo puede decir el kick está como tiene algo raro ese primer kick ¿qué es? está hecho un kick pero es un design pero es una pelota de básquet en un lugar muy grande una pelota de básquet que tenía sonidos graves y que al mismo tiempo tenía el pegue que quería porque eso es lo que tenía la pelota de básquet es un sonido muy muy grave pero al mismo tiempo te dice ¡pah! ajá no rebota exacto es como muy seco y pega en el transiente y es como que tiene no sé para esta canción era el sonido que estaba buscando ¿cómo se te ocurrió esa pelota de básquet que dónde la sacaste? lo había visto yo lo había escuchado a la misma técnica en otras canciones me tomó mucho tiempo descubrir que era así ajá pero yo lo había descubierto en muchas canciones de R&B y en muchas canciones de hip hop de los 90 está presente pero son ese tipo de cosas que tienes que descubrir sí son el tipo que te forman sí, sí, sí ¿entiendes? con el tiempo tú vas descubriendo ciertas cosas que nada es lo que te decía vas caminando en la calle de repente se cae un palito y te quedas así todo el mundo ¿qué te pasó? bueno, ¿viste Bad Guy de Billie Eilish? claro tiene un semáforo claro el metrón un semáforo ese sí, sí, sí increíble ¿podemos escuchar la pelota de básquet? sí, claro vamos a escuchar el kick acá está está mezclado con un par de cositas más y aparte tiene la voz de Mari ese es el reverb de todas las cosas porque es un grupo de drums y está el snare y está un montón de percusiones más hay varios drums en esta canción varios grupos de drums este sería como el principal pero es el primero de las capas después se sumen mucho más drums incluido este chop de vocals de Mari que es muy percusivo pero que también en este por eso está en la parte del beat ajá porque forma parte del de no de los vocales sino del beat exacto es un vocal pero forma parte del beat de la percusión sí, porque está está todo el tiempo se repite un montón se repite claro es como por ti es la base del todo y de ahí nada se van montando más cosas podríamos ver la parte que dijiste que era como un homenaje sí, claro creo que no lo vimos Kanye West Jay Z es emblemático es este video mira ya lo tiene reproducido todo sí ves este se supone que Kanye le está mostrando beats a Jay Z y tiene este como y esto me parece interesante este beat entonces eso nada me pareció increíble usarlo esto como homenaje como justamente lo que me decías de la cultura para mí esto forma parte de mi cultura porque son héroes para mí gente afroamericana que logró posicionarse en un lugar de admiración en el mundo a base de su trabajo y su talento entonces cómo no usarlo es parte de mi cultura y la parte que uso acá que se funde perfecto con lo que dice Mari o sea le das a los espacios correctos hiciste primero el beat sí hicimos el beat cuando lo hicimos estábamos sentados acá con Mari y como que habíamos pensado en un tema así lo teníamos en la cabeza me acuerdo que habíamos escuchado una de Gwen Stefani la que es con Farrell también estamos escuchando ese tema como empezamos a hacer este tema y mientras yo armaba el beat que es lo que siempre tengo suerte de trabajar con Mari porque ella es muy muy interesada en la parte de producción de las canciones está muy presente ya ella iba lanzando ya iba lanzando melodías ya iba lanzando esto entonces yo al escucharla iba dejando los espacios porque se va creando esa sinergia de que el uno está cantando allá el otro está no sé qué entonces mientras la voy escuchando voy creando aquí va a saltar cosas en este espacio y ese espacio quedó perfecto para lo que tenía la letra y nada quedó eso para mí parece increíble o sea que esta canción de María Becerra de alguna manera tiene un homenaje a Kanye West sí más mío más tuyo que dentro de la canción sí obvio un productor de aquellos increíble como productor es un animal después me dijiste que también hay un taladro puede ser se siguen sumando cosas curiosas a esta canción sí 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 tiene un montón el taladro está por acá ahora te lo pongo es un taladro eléctrico como viste el de la pared qué obvio este taladro toma sentido porque cae aquí en el downbeat del reggaetón porque del dembow para hablar bien del pounder hay mucha gente que le dice dembow pero es un ritmo pounder dembow es como una canción pero la gente le dice dembow a este ritmo pero se llama pounder en verdad entonces ahí cae y la mezcla entera podemos escucharlo sí claro que sí ahí ajá a eso no le da prestado atención sí y y esos vocal bueno esos están en la parte de los vocales sí están en la parte de los vocales pero los incluyen en el beat son unos lentos de Mario y el Mario hace lento pero están pichados para abajo y tienen sus tienen sus espaciales es muy curioso porque le da como a mí por lo menos cuando yo la escuché como que parece como una voz de un diablo exacto y es curioso porque hay un montón de partes de Mari que en realidad es como angelicalo como un coro de iglesia que está cantando y hay como un contraste en toda la canción todo el tiempo justamente lo que hicimos con esta canción al momento de escribir la que estábamos escribiendo es eso usamos la parte en que uno es muy devoto en todo para exponer ciertas cosas de la sociedad que por más de que generaciones anteriores lo hayan asumido como algo normal está mal por ejemplo que las mujeres tengan poca libertad para expresar lo que sea está muy mal amigo entonces justamente tomamos ese tipo de cosas de generaciones pasadas como por ejemplo la religión o esas cosas que son tan duras y tan apegadas como justamente para hacerlo mostrarlo desde ese lado mainstream que sea totalmente escuchable para todos y que le puedas prestar atención y decir ah es que esto estaba mal y tenemos que mejorar y evolucionar como seres humanos pero no tiene que haber una pelea ni tiene que haber algo brusco ni oposiciones ni división que es lo que muchas veces a nosotros nos causa tantos problemas como seres humanos sino que tiene cierto el lado del entretenimiento del lado de una canción mainstream es fácil de digerir está al alcance de todos y muestra una realidad que está buenísima y que está bueno cambiarlo y que está bueno hacerlo y que es mejor que hacer arte con ello que es lo que siempre con Mario coincidimos en que el arte tiene que ser con ese tipo de profundidad está buenísimo porque es una canción bailable pero le encontraron una vuelta de en realidad transmitir un mensaje dentro de esa canción muchas veces se escucha por escuchar y en realidad tiene todo un mensaje o se piensa que tiene un mensaje detrás sí por supuesto podemos ir a la parte vocal de mandamientos porque quiero ver esa parte que es como un coro que Mario tiene como varias capas de voces sí por supuesto ahora me da un segundito vamos a la sesión de voces yo digo Mario como si es mi amiga sí Mario no viste lo que dice él ah la parte de los coritos sí están mortales estos son a ver tenemos dos secciones esta en la mismísima cuando dice la mismísima en la mismísima sí sí señor esto es por acá es buenísimo es como un coro de iglesia lo hizo Mari son todas armonías son todas armonías que hizo ella como un coro los tenemos armados acá para que lo escuche solo tiene muchas muchas capas de voces esta canción acá en el principio hay un montón de cosas hay doblers hay texturas hay susurros ah los susurros te gustaría ver eso ahí también hay unos pitch down ahí ¿cuánto está? 12 12 12 12 ahí también hay un coro y están los adlibs que están buenísimos esta canción que de hecho los adlibs si los escuchas solo funcionan de una manera increíble solo con el beat ajá que por ejemplo eso es otra cosa que con Mari trabajamos los adlibs no los trabajamos en cualquier lugar o sea no es que van por ir sino que tratamos de seguir una regla de contrapunto musical ajá viste a lo Sebastián Bach que una melodía contra melodía responde otra melodía y como que tratamos de que los adlibs vayan en lugares súper 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 correctos y que eso no nos impide la creatividad también si van a un lugar que es extraño no nos limitamos lo probamos y llegamos a ese lugar viste de que se nota que es como que no es que termina la mezcla después bueno tirar unos adlibs como tirar por tirar todo repensado al menos en el caso Mari y yo produciendo es todo muy temático de hecho hay una foto que yo una vez subí de cuando estábamos escuchando a corazón vacío el estreno estaba todo el mundo como viendo la canción y nosotros así si lo vi que lo subí de la historia como pensando en que se puede mejorar si si esa es la cara clave siempre estamos como ah y esto lo violamos hecho esto y bueno no termina nunca viste hay que disfrutarlo porque si no todo el tiempo yo digo que nunca se termina sino que se abandona viste bueno listo eso te iba a preguntar que se me ocurrió ahora porque a mi a veces me pasa cuando hago algo así no a este nivel pero que siempre todo el tiempo la volvés a escuchar y le podés agregar esto le podés agregar en que momento decís bueno basta yo tengo varios pasos que doy como para decir bueno hasta acá tiene que llegar y es que yo tengo como mi propia brujula interna de que las cosas sean pop y mainstream no porque siga ningún tipo de regla sino que siento que la cantidad de información que va teniendo la canción es la suficiente como para tener que digerir más claro porque si te pongo más cosas para digerir deja de ser agradable al oído si si fácil de digerir y cosas así por ahí a veces uno tiene ganas de escuchar cosas un poco más complejas pero no es el caso de ciertas canciones es como que esa brujula yo la trabajé mucho durante muchos años escuchando mucha música de hecho estudio mucho la música escucho de todo todo el tiempo y tengo una parte de mi rutina de escucha que es cosas mainstream o lo que la gente más le entra en el oído entonces como que estoy todo el tiempo con esa brújula pendiente de que de que no se pase pero al mismo tiempo que no tenga muy poco que esté como en un lugar que sea que sea perfecto vamos a pasar a Doble Vida de María de Cerro también claro que sí esta canción tiene todo un trip porque comenzó estábamos en un camp grabando con Mari y ya veníamos grabando un montón de temas desde la mañana ponle que habíamos empezado como a las 10 11 de la mañana y eran como las 5 6 de la tarde y estábamos intentando grabar una canción no sé qué y Mari dice bueno basta basta no estoy quemada no sale sí basta no 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 estoy quemada estoy quemada y yo le digo de una nada ¿qué vamos a hacer? y jugábamos picaditos de fútbol allá afuera tres contra tres o nos sentábamos porque hacía un frío nos sentábamos al frente de la chimenea ahí que habíamos tirado unos troncos para que haya calor y bueno Mari estaba en la suya como que empezamos a cocinar viste la clásica una ranchada normal estaba todo el mundo ahí y yo amigo no sé hacer otra cosa que no sea música entonces tipo estaba buscando con qué entretenerme no encontraba y encontré la guitarra y como que me fui a una esquinita ahí y empecé el riff viste empecé a tocar y empecé a tocar los acordes porque estaba oyendo en una esquina lejos para no molestar justamente no quería invadir estaba con la guitarra súper súper bajita tocando con los dedos de hecho y Mari comenzó con la letra con todo y la tira y yo en mi cabeza yo ya decía ay esto hay que grabarlo porque no lo estoy grabando no sé qué y tira el segundo verso también lo tira de uno o sea le salió letra con todo de uno y Maris parece no prendamos todo esto hay que grabarlo otra vez y comenzamos prendimos todo otra vez no sé qué y empezamos a grabar la canción y como estábamos así cansada yo también estaba cansado grabamos la líder con la guitarra una guitarra normal una línea y una línea de la voz líder grabamos listo ya nos gustaba así nos parecía que estaba espectacular de hecho por ahí tengo las voces originales son estas que después las regrabé porque justamente yo soy un obsesivo con todo lo que tiene que ver el cuarto de donde se graba pero ahí hay bastantes de esas voces originales y luego esa canción mutó a que entre una orquesta sí del picadito de fútbol pasamos a una orquesta o sea la canción claro llegamos y cuando la escuché lo que te decía recién de producir en mi cabeza sonaban como una orquesta y había un y había unos risers pero como que eran todos tambores me imaginaba de orquesta también que es la única percusión que hay que es lo único que hay de percusión porque no hay más nada más de percusión en esa canción y comencé como a darle forma y empecé a escribir el arreglo de cuerdas así violín por violín chelo por chelo y luego me comuniqué con Damián Mahler para para ver si él me ayudaba a dirigir todo esto y vinieron muchos músicos también de la de la orquesta sinfónica de Buenos Aires y empezamos a darle forma al proyecto me acuerdo que Mari no me acuerdo dónde estaba pero yo estaba en esto con esto en la cabeza y no lo podía dejar ir porque en mi cabeza sonaba todo el tiempo la canción estaba así pero sonaba todo el tiempo toda la música entonces yo con mucho miedo le digo bueno listo este es el arreglo que yo hice si tú quieres lo podemos modificar para que que mejor yo siempre yo siempre obviamente siendo abierto como en todas las producciones la encargo de una manera soy cero cerrado y disfruto de compartir ideas me dijo no está perfecto tal como está y grabarlo fue maravilloso porque el momento que tú escribes algo en tu casa en un cuartito y esto es para todos los que produzcan viste estás en tu casa en una idea que para ti es chiquita de repente se puede convertir en algo gigante claro escribiste una orquesta para una canción te dices bueno voy a hacer lo mejor que puedo de repente un superdirector te dice está perfecto y de repente empiezan 50 músicos a tocarla y tú estás parado ahí indefenso dices no puede ser como sentías que tenía que ser con orquesta grabada no con midi 100% 100% queda bien con midi pero no es lo mismo queda bien con midi y no me parece mal de hecho tampoco que se use midi pero esta canción tenía un sentimiento humano viste había el factor humano estaba gritando por todos lados desde desde lo que dice Mari en el tema desde la melodía como está hecha que es súper sentida que es casi un lamento viste cada cosa es como un lamento es más rosa un poquito o sea si le meto unas castañas pasa una bolería pero ahí entonces era como que si necesitaba el tacto humano eso que mucha gente le dice error otras personas le dicen humanidad otras personas como que le dicen que es como alma pero eso eso que tiene el humano tan especial que cada uno a veces no somos conscientes de lo que tenemos pero ese toque especial de un ser humano del sentir le faltaba viste para mí porque claro yo en principio las muestras las empecé a escribir con midi claro de hecho entonces las escribía conmigo y todo y las tenía montadas sonaba muy muy bien pero yo decía no necesito necesito humanidad y la orquesta de buenos aires animal y medio eso fue increíble y esas son las cosas hermosas que me dio este trabajo y poder trabajar con un artista como Mario yo estoy súper agradecido yo de poder tener esa calidad de artista de músico y como te digo cuando lo empezaron a tocar fue algo que escribiste vos amigo la primera vez que tú vives eso piel de gallina todo estaba petrificado yo no entendía nada vamos a escucharla vamos a escucharla entonces vamos a escucharla aquí como desde el precoro para no ahí están con las guitarras sí que las grabaste vos sí las grabé en todas las guitarras yo en verdad son la base pero están grabadas por muchas están grabadas en muchos canales porque eso es una técnica que aprendí con la gente de country que es una técnica que se llama Nashville las guitarras están unas en afinación normal de 440 normal y las otras no es que están en otro que no sea 440 pero tienen diferentes encordados la cuerda está con diferentes encordados de 12 10 9 y hay otras guitarras que tienen un acorde armado viste como en el country que tú armas un re y toda la cuerda arma un re y se toca diferente viste entonces están como varias por eso tiene ese sonido tan particular ¿por línea o por micro? por micro siempre dependiendo sí depende para qué depende para qué pero si es en vivo generalmente vas en línea pero para un estudio siempre yo recomiendo una guitarra que tiene un calor muy lindo y que tiene un cajón muy lindo y que microfonearla de una manera en que suene lindo entonces por eso hay tantas guitarras que hacen lo mismo pero hay una cantidad que le da mucho más cuerpo también que si hubiese una sola exacto es que justamente le da esa profundidad que te hace sentir y que el espectro de la guitarra abraza todo el tema por eso tantas guitarras hay un pianito más y empieza la orquesta ahora después de este comienza la orquesta sí y de la parte y volvemos al clima de la guitarra sola que el segundo verso cuando entra mar y después de eso y te aprovecho y te muestro estas perros que me preguntaste son hace una especie de raíz que tiene como una un sonido muy de pero está con un plugin está no no están simplemente procesadas en el cuarto y el proceso pero la percusión normal limpia a menos esta canción no me daba para escuchar muchas cosas sean eléctricas o de compu era todo iba caminando para ese lugar desde la voz de hecho en la pro de voces también la forma en que encare el proceso de las voces de mar y también es muy natural porque la canción lo pedía me encanta porque es un álbum urbano mayormente pero si esas canciones así que si no tiene una percusión que es como la cara y más caracteriza el beat del urbano y encontrar algo que no tiene ni percusión si es que esta canción era puro feeling y maría hablaba la historia de alguien más en este tema que también es una historia muy repetida y muy conocida como te decía en las canciones anteriores es una historia muy conocida muy repetida pero que muchas veces se hacen tabús este tipo de cosas porque a veces la gente se enamora esté bien o mal la relación la gente se enamora y a veces pesa estar enamorado de alguien que por ahí no te da lo que tú vas o por ahí no te da lo que tú esperabas entonces todo eso también está bueno hablarlo que hacer un tema por lo menos para que si hacerlo arte exacto tal cual te parece que vas pasemos ahora a otro artista y después volvemos al corazón vacío sí arrepentido de joel claro sí 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 por supuesto beat y vos estuviste en las tres está la tercera canción de joel estás en las tres sí como es para vos también empezar a trabajar con o sea ser el primero va de alguna manera eso es como el mentor en algún punto porque eso es el primero que trabajó con ella yo siento que yo aprendo mucho de todos los artistas casi nunca me siento un mentor aunque hay casos en el cual si aporta un montón cuando estés nuevo está en el proceso de aprendizaje pero siempre yo valoro el arte por sobre todo las cosas y cuando me presentaron la idea de joel la escuché cantar sola con el pianito a ella y tenía algo muy especial viste tú escuchas un artista que es lo que me pasa cuando me detengo en la calle escucho un artista en la calle que está buenísimo yo me siento y digo wow amigo acá hay un arte una cantidad de arte que la gente debería aprovecharlo y conmigo me pasó que la escuché cantar y dije ah ella es una artista increíble entonces empezamos a trabajar entre muchas canciones muchas de las canciones de ellas son en vídeo como otro estilo y éste era como muy es la gente o todo puede ser como un pounder como un reggaetón pero para mí es más jamaican en la canción tiene mucho de eso de hecho uno de los chicos que mezcló la canción hablaba de de una influencia jamaiquina en todos los que son los en la producción de voces que tienen como unas armonías que son características de ese ritmo tiene unas cuerdas o sea parecen cuerdas pero es mi me parece desde que arranca claro en claro por ejemplo en este caso de esta canción son midis porque se necesita que sean midis es más si hubiera tenido que grabar los violines originales los hubiera grabado los hubiese recortado y se lo hubiese asignado a una a una tecla del piano para que sean así de digitales viste hace como un piscicato de alguna manera sí claro hace un piscicato en un lugar y hacen otra figura en otra pero en este tipo de canción era indispensable que sea bct que sea midis por el beat también por el beat la onda todo pero que también hay que como no negarse para mucha gente dice no esto así no 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 unas cosas llevan cierto sonido otras llevan otra el trip está en encontrar el criterio de decir ok acá necesitamos esto y acá necesitamos que suene real y a otro bct podemos escucharlas sí 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 tenemos este intro es joel igual pero con la voz super procesada qué curioso este riser que inicia todo es de una peli pero está procesado por eso hace como viste cuando viste cuando las películas empiezan sale el nombre de la empresa que graba la película y tipo las letras hacen como un sonido así que bueno empieza la peli como que esa estrella es de ahí o sea que el efecto de esta canción lo sacaste de una peli de alguna manera ese riser sí y lo interesante de ese riser es que hay como hace como una especie de que no sé en mi cerebro yo lo sumo como que chupa todo claro y me libera el espacio para que no se me hago el quise y entonces le da esa entrada también y lo deja como ahí sonando el corazón vacío y algo hay algo también parece y las voces están en la sesión de voces que te las puedo mostrar después si quieres y acá están los los clubs están como invertidos sí y esto está bastante por ejemplo estas percusiones que hizo aquí este es un cajón puesto como una balde de agua una lavacara y un fierrito que se movía por eso no así con eso grabaste sí y luego lo junté con esta otra percusión que tiene algunos palitos de madera pero algunos van en reversa entonces hacen juntos y van para atrás que ese ese tiempo de reversa es como el que me marca los cuatro tiempos ahí va se te ocurre cosa como seguro hacer como con sonidos así random amigo no lo puedo evitar yo voy a lavarme los dientes y ahora y ahora tipo y como y en la ducha viste que cae el agua o los juguetitos viste que hay juguetes que hacen amigo yo voy todo el tiempo al barrio chino y voy caminando y le digo buenas tardes esto suena tipo porque veo una cosita que parece una pistola láser lo que sea de hecho en otra canción tengo por ahí un láser también que es de una pistola de juguete de niños y como esto suena no amigo no suena bueno y este suena así mira y suena ahí y yo uy amigo lo grabas y lo dejas en una carpeta o le decís para esta canción o los grabo los procesos los trato de usar en mi cabeza ahora por el trabajo que tengo que es como muy mainstream muy rápido y las ideas cuando me nacen trato de grabarlas a la hora que sea si es a la mañana y no estoy trabajando con ningún artista me levanto grabo la idea la dejo tocada y la pongo en un banco de mis cosas y le pongo un nombre rarísimo todos los nombres que tengo hot keys no sé qué le pongo mañana no sé cuánto o sea todo lo que se me ocurre en su momento le pongo el nombre para acordarme y lo uso entonces cuando empiezo estos soniditos los procesos lo uso como en el contexto de un tema tal sonido me parece entonces lo grabo lo pongo en ese contexto y ya lo dejo como seteado como que fuera un sampler ¿me entiendes? entonces de repente yo estoy dando un tema me acuerdo de ese sonido lo arrastro pero ya tengo todo el design del sonido hecho entonces solamente lo toco en el momento pero ya lo tengo creado entonces así voy a ir por la vida buscando un sonido por la vida si amigo por todos lados como te digo ya con abrir las llaves del coso me vuelve loco y comienzo a hacer un beat con eso pero nada por acá tiene el clap el clap ese quiero escuchar ¿será este de acá? el de abajo ese como que viene después del riser claro viene después del riser el golpe aquí es un clap y hay muchos efectos encima pero eso es lo cool de un impacto porque yo los uso como impactos esto lo... viste que está en este lugar y no se repiten todos esto es algo que yo había... lo había visto de Dr. Dre Dr. Dre tiene como una especie... él habla de los ear candies, de los caramelos auditivos entonces cuando algo está muy bueno o algo está como un sonido está muy cool es como que él lo usa en una parte de la canción y no se vuelve a usar más por más que digas ¡ah amigo! ¿pero por qué no lo pusiste otra vez? justamente eso podemos pasar ahora a Corazón Vacío sí, claro esta canción, Corazón Vacío vi que subiste una vez a la historia de algo que reposteaste de María de que una seguidora le dijo como que contaron de alguna manera su historia de vida o su historia que ha pasado... claro ¿qué te pasa cuando a través del arte pueden producir esas cosas? para mí cuando esas cosas pasan todo toma sentido porque viste hay un montón de... en el mainstream o en la música que escuchamos hoy en día hay un montón de reglas, parece mentira la gente pensaría que el jazz tiene un montón de reglas que es muy complicado y al final del día termina teniendo más reglas el mainstream el mainstream, lo pop, que algo muy complicado de tocar cuando las personas se identifican y viven la historia es cuando te das... primero que ahí te das cuenta ellos se dan cuenta como artistas que somos reales que escribimos sobre cosas reales cosas que se sienten de verdad y cuando, como te digo tener la oportunidad y tener esa... esa suerte de que la gente escuche tu música y que encima se identifiquen hace que todo valga la pena las horas sin sueño todos los años que venías estudiando todos los años que venías estudiando todo el sacrificio que hiciste la apuesta porque siempre se tiene miedo es un desafío de hecho yo hablo mucho de esto con Mari y con todos los artistas con los que trabajo porque ese atrevimiento ese ir sin miedo por el arte cueste lo que cueste peleándote contra quien te tengas que pelear o explicándole a quien le tengas que explicar o... nada o apostando lo que haya que apostar y de repente haces tu apuesta la canción gusta que eso para mi es como una parte impresionante pero cuando la gente conecta amigos fue la sesión de Corazón Vacío ¿cómo se les ocurrió? o sea ¿cómo fueron desarrollando esta idea del concepto de la canción? Corazón Vacío comenzó con yo el pianito de Corazón Vacío que por acá está este este de aquí ajá que encima es es un synth pero está como con engranajes de reloj son todos como engranajes de reloj haciendo pero muchas frecuencias muchos armónicos al mismo tiempo que terminan formando cada nota y yo tenía esta base ya es lo que te decía de de que cuando siento algo voy y lo grabo tenía como que le digo amiga tengo esto no sé me suena increíble ya lo tenía así yo en mi cabeza había como algo había ahí que no entendía y ahí es cuando entra Mari y su genialidad porque es una máquina de hacer melodías que son pegadizas hooks es una máquina de hacer hooks te juro que le mostré eso y sentó así sacó el celular y la tiró así de una yo me quise puta estaba buenísimo no te parece a mí y si le cambias no le cambies nada y bueno comenzamos a desarrollar el vid y todo al momento de presentarse la temática de la letra siempre tuvimos como lo que te decía el valor ese de decir ok vamos a hablar de otra cosa bueno si es lo que estamos sintiendo vamos a hacerlo sin miedo y voy a corregir un montón de cosas y lo que estamos empezando a trabajar con Mari es que lo que como presentamos no solamente es una canción sino que primero que para mí ya es un tiene que ser una vibra un vibe y luego que es una obra de arte y la obra de arte se completa con el video cuando se ve el video y se habló del bebé y se habló de 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 esta situación que es un tabú en la sociedad no pero que tal si cambiamos reggaeton no 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 esto tiene que ser así porque tiene que ser en mainstream de hecho tiene que ser es como un gancho es como ok aquí tienes para que todos no se lo disfruten pero que hay un mensaje súper mega importante entiendes que tiene que haber y encima que ya lo rapee con tanto flow y en partes que hay es para mí es lo que hace buena la obra viste la lleva la lleva a ese nivel en el cual te muestra de una manera en que tú lo puedes digerir una realidad súper fuerte que es la una madre soltera entonces nada para encarar la canción fue a puro huevo siempre desde el principio como estamos trabajando las cosas siempre es con full creyendo en nuestro harto después hay una parte de corazón vacío que en el minuto uno cincuenta y cinco más o menos que hay un bajo que creo que ese debe ser sin té que tiene como hace como un glissando ajá si 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 está tremendo si son esos son ya te los muestro comportamento hace si 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 son yo le digo drop hace unos drop hace estos ese si 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 es que a ver hay hay estos esto es una por ejemplo se completa hay dos fills que son unos palos y unas tapas de olla yo siempre son unas tapas de olla y procesadas obviamente para que suenen como 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 o sea que en corazón vacío también hay ollas hay ruido de ollas si siempre hay una cosa de esas siempre de hecho tengo mi colección de sonidos acá si pones no sé extra 2 todos estos son sonidos creados o o sintes o acordes o cosas que yo voy creando que quedan ahí y las voy grabando y las tengo para estos momentos justamente pero estos sonidos que hacen un fill viajan de izquierda a derecha hay como un cascabel o un shaker haciendo como cascabel y viajan a los dos costados entonces al viajar a los dos costados estaba bueno que viajan a los dos costados L-I-R en estéreo pero el sub hace que haya algo sólido en el centro que es lo que mantiene el peso entonces cuando el sub cae claro cuando el sub cae lo mismo que en la canción anterior que viste que teníamos el riser de Peli y ambas desembocan en el estribillo exacto desembocan en el primer kit que es lo que hace que siga para adelante esas cosas es lo que te digo esos pequeños detallitos son los que van formando la vibe de los temas y todo aquí hay varias mis voces ¿tuyas? sí, sí, sí ¿esas son tuyas? son tus voces son gritos que yo les voy poniendo cositas y les voy metiendo yo juraba que era María hubiera sido María en verdad si hubiera estado pero como no estaba y yo estaba en otro lado hay que resolver lo que decías hoy que hay que resolver con lo que sobre la marcha como vaya entonces tipo yo le digo amiga hice estos para que se entienda la idea cuando vengas los grabas y le pongo el mismo proceso no, no esto increíble quédalo ahí que no se quede bueno, listo vamos y ahí quedó son gritos que tú vas repitiendo con una herramienta que tengo por ahí que hace muchas cosas de remix herramientas para hacer remix y en la parte en los vocales de corazón vacío también aparece de nuevo esto de que aparecía en mandamientos de la voz que estaba como picheada para abajo hay una parte son armonías super graves si no me equivoco ahora ahora en la parte que ilusa fue al principio ahí me parece como que me llamó la tensión hay muchos que está lleno de voces así yo lo hago por grupos pero están llenos de voces que no me equivoco esta parte si está puesto el pitch pero tiene una automatización el pitch baja pero en curva o sea va bajando y se va por eso hace como esa bajada si empieza como más grave y después se va haciéndose el agudo pensé que me hablabas de estos de aquí esa armonía funciona también como un riser de alguna manera aquel por supuesto claro eso es lo que trato yo cuando produzco que por ahí trato de yo mismo no repetirme tanto aunque si hay cosas que me gustan que son sellos míos que me gusta que mi producción tenga pero no es repetirme en lo que uso porque uso diferentes instrumentos el contrapunto son adlibs a veces hay un instrumento a veces puede ser una percusión dependiendo si tiene el carácter para hacerlo pero si sentís que hay alguno que es como tu sello o sea hay algo que vos decís este elemento tiene que estar en todas mis producciones si armonías texturas armonías vocales armonías vocales texturas en todo y drums mucha presencia África para mi es muy importante África en música y lo llevo muy en el corazón es como si el beat tiene ese viste que el levantamiento es muy exacto tiene que tener como ese movimiento que el group sea continuo y como que te haga mover la cabeza y como que tenga que estar así de esa manera tan groovy para que funcione si no yo no cierro el beat porque si no que loco como se relaciona también con lo que vos contabas de tu nombre o sea con tus intereses como que al final yo te hice la pregunta de si sentías que eso después se veía plasmado y es prácticamente parte de tu sello de alguna manera si por supuesto 100% 100% es que para mi es súper importante la cultura como seres humanos nos define para mi es súper súper importante estar orgulloso de la cultura nuestra también es es todo hay algo más de corazón vacío que vamos a ver ah eran las harmonías de acá las que decías si estas harmonías aquí están grabadas o sea las grabó grave o están las bajaste vos las grabó graves son de ellas graves yo quería hablar con vos pero otra me dijo que esa es la María haciendo que encima es muy buena haciendo armonías texturas es muy capaz para hacer ese tipo de cosas es excelente y me ahorra mucho tiempo en producir porque es como las cosas que yo le voy pidiendo igual también es el tiempo que llevamos trabajando pero muy rápida amiga hazme esto hazme aquello tal cosa y no para de tirar te tira te tira y como que al final tienes un abanico de cosas para usar que está increíble o sea que formar parte de este álbum de María también ha sido como toda una experiencia por toda la cantidad de géneros por las que han ido y amigo no tienes idea de lo que tenemos guardado de géneros no te das una idea de las cosas que no te imaginas tenemos sé que tienen que hasta yo la vengo esperando que es la de en portugués hay ya sabes cuál digo sí sí esa canción se formó un revuelo por esa canción pero sí hay esa canción que tiene por ejemplo eso es muy afro y en Píelo también Mari me permitió volcar toda mi cultura a un bastante porcentaje y esa canción tiene cosas impresionantes también tiene el bajo es tocado a mano lo toqué yo y es un bajo que raya en la salsa casi que es un bajo que tumba viste que los salseros le llaman tumbar has crecido escuchando salsa mucho salsa amigo todas las veces que la veo un carro lo hice escuchando salsa porque eso es tradición de donde yo vengo o sea sales a las 10 de la mañana y y te se prendes ahí ahí Héctor la voz oh llueve rollo en los años 1600 y estás como feliz eso es lo que los caracteriza a los latinos porque puedes estar en en el peor de las situaciones pero pones una canción y eso te hace el día y tú eres feliz amigo y el resto de personas que por ahí lo tienen todo te ven cómo puedes ser tan feliz con tan poco pero eso es algo que tenemos los latinos por eso es que desea que vayamos sobrevivimos y y y logramos salir adelante y somos relevantes porque la felicidad la encontramos en cosas también como poner una canción un día soleado y lavar tu auto amigo y estás clean ¿me entiendes? estás perfecto bueno ahora que ya escuchamos un montón tenía un par de preguntas como para terminar que creo que me las fuiste respondiendo en el sentido de que te iba a preguntar si como cuando eras chico que tenías esta curiosidad por la producción musical hoy en día que estás laburando full de esto sentís que cumplió tus expectativas todos esos sueños que tenías con la producción musical y que hoy estás haciendo 100% amigo he conocido cosas países artistas estudios cosas que yo jamás me llegué a imaginar o me imaginaba pero eran sueños eran sueños que de repente se van cumpliendo amigo no sabes lo que fue para mí por ejemplo yo que no puedo parar con el arte y Mari me invita a su cumpleaños yo voy al cumpleaños de ella y como que todos estamos huyendo ahí y de repente llega el momento en que llega un artista a tocar cumbia para pero para la familia viste como para entretener ahí a la gente pero de esas personas que tocan solo parecen una banda y yo empiezo a ver ese cuadro de una familia argentina así la familia argentina por excelencia viste yo veo todo así y yo decía ¿por qué no soy pintor amigo? ¿cómo hago para esto hacerlo un cuadro artístico? yo estaba desesperado entonces como que empecé a pensar a pensar y de repente después le digo a Mari amiga ¿qué tal te parece si hacemos una canción de cumbia legendaria con artistas de Argentina que sean legendarios hacemos una colaboración sí me parece increíble vamos a cranear empezamos a cranear con todo el equipo no sé qué y de repente amigos 100.000 personas Lola Palusa y decía no puede ser claro todo el amigo claro toda esa visión del cuadro ese de repente eran 100.000 personas y claro yo veía a todos los argentinos sabiendo de que venían todas bandas de afuera mostrando su cultura ahí así a todo lo que da en todo lo alto para que todos la escuchen y Mari salir a defender eso cantar y la gente de Rafa Ariel todo ahí cantando y decía qué momento brother qué momento porque encima tipo mostrar lo orgulloso que se está de la cultura y lo increíble que puede llegar a ser y sonar y todo claro lo que me decías ahorita eso son cosas que solo las vives en tus sueños cuando te imaginas cosas y de repente yo sacaba la cabeza porque yo estaba en los vocals de Mari ese día y sacaba la cabeza para ver dónde terminaba todo y no había final de gente y yo decía yo era uno de los que estaba ahí en el medio gritando yo me preguntaba yo me preguntaba cómo hacía Maril y yo decía brother cómo haces esta man sí qué locura y frenteando todo ahí cantando no puede ser brother y así todo ese tipo de cosas superó por mil lo que yo esperaba y bueno ya que estamos con esto de los de cosas que sí se cumplieron la pregunta era para futuro qué te gustaría qué proyecciones qué deseos algunas que te gustaría para futuro tengo mis planes que voy a empezar a sacar música mía propia con colaboraciones seguramente con artistas en el futuro hoy en día estoy súper interesado en colaborar con varias formas de arte puede ser tengo pensado en mi cabeza un día tipo producir con un artista plástico o un pintor para ver qué sale eso y tipo mostrarlo y también ahora en especial estoy trabajando en el primer proyecto que va a salir que es con una es una colaboración con un coreo gospel gigante de una canción que voy a lanzar y nada es como que yo me tomo mi tiempo para el arte y justamente quiero más que golpear mainstream ser descubierto por aquellos que tienen la curiosidad musical de llegar a esos lugares entonces como que lo estoy trabajando muy bien para que el feeling sea como yo me lo imagino para que a las personas les llegue lo máximo que tengo yo en mí de mi creatividad mi calidad y todo lo que yo pueda brindar porque para mí el público lo es todo para mí sin público no hay artista siempre soy siempre fiel a eso entonces yo estoy súper agradecido con la gente que me escucha y por eso justamente este proyecto más que algo mío como que yo quiera mostrar es más agradecer a toda la gente que me escuche y que tengan todo el máximo todo lo que yo pueda tener para escuchar yo lo voy a dejar ahí para que lo puedan disfrutar el que lo quiera disfrutar el que lo quiera escuchar así que nada eso es lo que ahorita tengo pensado es como mi meta en este momento hacer y bueno probablemente estoy mirando chicos que en algún momento les gustaría también dedicarse a la producción sí qué le dirías como a vos muchos maestros te han dicho muchas cosas que me mencionaste acá qué les dirías a esos pibes yo les diría que no se retrocede ni siquiera para tomar impulso que una vez que eso está en ti que luche contra todo lo que exista todo lo que se puede porque el día va a llegar y si eso vive dentro de ti eso es todo lo que necesitas el resto equipos oportunidades todo eso va relevante en la vida va cruzando de un lado para otro pero si dentro de ti está el bichito de la música y tú la amas al arte a la música esa es toda la gasolina que necesitas con eso llegas hasta el fin del mundo entonces yo siempre digo que es practicar estudiar dedicación saber que hay que sufrir como todo en la vida y que luego ese sufrimiento va a venir algo que está cool y está buenísimo y vas a poder lograr todas las cosas pero el otro día iba viajando a un país y veía el amanecer desde el avión y yo justamente me preguntaba y decía pensar que un montón de gente le decía loco este que decía que íbamos a volar de un país al otro que no se podía hay que inventar avión claro como no se va a poder amigo estar viviendo el amanecer en un avión o sea se puede siempre se puede es ir o sea ir con decisión de frente por tu meta por lo que buscas y vas a llegar el resto todo va en el camino apareciendo o saliendo pero es eso Ross muchas gracias creo que estamos todos full inspirado acá me voy full inspirado aprendí muchísimo yo también por tu tiempo de verdad estoy muy agradecido yo también mi brother gracias y a ustedes me gustaría que también me comenten que otro productor les gustaría que pase por acá y muchas gracias nos vemos la próxima vamos a tirar ahora buenas historias y la de la portada la portada perfecto la portada una historia y una portada y la portada de la portada la portada